Espero que seas feliz, ¿qué hombre? Lilian, no sé si me estoy haciendo una broma, pero... Te estoy llamando otra vez. Hola amigos, soy Lilian Griego y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una bonita semana, espero que estén bien. Antes de comenzar con este video, les voy a decir unas cositas rapidísisísimo. He mirado que varios de ustedes ya notaron que me quité los frenos y sí, ya me los quité. Nomás les quería decir y también ya me había quitado estos mechones de enfrente, estas cositas que no me gustan, pero como que se les cae el color porque estaban bajitos y vuelven a aparecer estos cuernos, pero ya era todo lo que les quería decir. Bueno, vamos a comenzar con este video. Como ya vieron en el título, el día de hoy voy a hacer una bromita. Otra bromita al Carlos. Esta broma se llama broma con letra de canción, porque pues es una broma con la letra de una canción. De hecho, esta broma es súper vieja, es una broma que muchos youtubers ya han hecho, una broma muy típica de YouTube. Pero como varios de ustedes me habían comentado que querían que lo hiciera, entonces dije, ¿por qué no? Porque no hay que hacerlo, va a estar divertido. Además que este tipo de bromas sí me gustan porque, porque no me tengo que preocupar por esconder la cámara, no me tengo que aguantar la risa, ni concentrar, ni todos los nervios que me dan cuando hago las otras bromas. Y aparte de que por eso ahorita ando toda comfy con este outfit, porque no me voy a estar aquí en el sillón. Pero bueno, la canción que yo elegí para este video es... Escogí una canción de requetón. Requetón. Porque el Carlos casi no escucha requetón, entonces hay menos probabilidad de que vaya a saber cuál es la canción. Que todavía me da miedo que me descubra, pero pues de todas maneras no creo que conozca la letra. Yo sí escucho requetón, pero así no tanto, no me sé todas las canciones. Entonces estaba buscando una que lo fuera a sacar de onda. Y las que encontré son unas de Bad Bunny. Estaba entre dos, estaba entre dos, estaba entre la de Vete, Vete. Pero estaba leyendo la letra y está como media intensa porque dice... Nadie te está aguantando y la puerta está abierta. No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta. Entonces se me hace que esto puede pasar de una broma inocente a una broma pasada porque a Carlos le puedo lastimar los sentimientos a mi amor. ¿Ustedes qué piensan? Y pues como ya le he hecho una broma muy pasada al Carlos, pues ya sé que no va a terminar bien. Y la otra opción que tenemos es la de... Y me pregunto, también de Bad Bunny, que esta se me hace... Como que tendría mejor reacción porque lo va a sacar de onda, así como que... What are you talking about, Lillian? ¿De qué hablas, Lillian? Esta dice... No sé si tu boca está besando a otra, no sé cómo va el ritmo. Pero pues, ay, no sé, con el Carlos nunca sé cómo va a reaccionar. Pero yo digo que voy a empezar con esta. Ya sí, veo que no, la reacción no está muy buena y así nos cambiamos a la otra. ¿Sí? ¿Qué les parece? Muy bien, ok. Así que si están listos para ver la reacción del Carlos y ver qué va a pasar con esta broma, sigan viendo. Están mensajeando con el Carlos, pero lo último que me dijo, la vez que le pregunté, fue que estaba en el gimnasio. Entonces yo digo que para ahorita ya debe de estar en su casa. La verdad no sé, yo digo... Vamos a empezar. Ah, ya me puse de nerviosa. La que dijo que no se iba a poner nerviosa. Pero voy a empezar con... No sé si tu boca está besando a otra. Tu boca está besando a otra. ¡Wey! A ver ya. Ya lo enviamos. No, no se ha puesto deliver. Ahí está, deliver. Ay, no. No sé si está en el gimnasio, no sé si está en su casa. No sé cuánto vaya a tomar en contestar. Vamos a platicar en lo que el Carlos contesta. Si tarda mucho, pues... Pues le voy a decir, what the fuck, eh. Ah, sí. Como les dije al principio, yo me quité mis frenos. La razón que yo me puse frenos es porque me iba a poner veneers. Pero al final no me los pude poner por alguna razón. Luego les voy a contar bien esa historia. Oh my God, no me contesta. No está typing. Le voy a poner lo que siga de la canción. En estos momentos, en estos momentos... Pero nomás voy a poner un en estos momentos porque pues como que dos... Apúrate a contestar porque te queremos hacer una broma. Te queremos hacer una broma y que caigas redondito, mi amor. Voy a esperar a que me conteste y ahorita... Ahorita regreso. Amigos, ya contesto. Tardó mucho en contestar. Se me hace que si estaba besando a otra en estos momentos. La tóxica. Puso. ¿Qué qué? Mi boca se está comiendo un sándwich. Amigos, se me hace que no va a caer en esta broma. A ver qué sigue. Me voy a saltar el primer párrafo y me voy a ir a... Y me pregunto qué hubiera pasado si estuviesen más juntos. Ya dije, va a estar todo confundido. Me está comiendo un sándwich. Escribiendo, está escribiendo. Ahora ya está escribiendo rápido. ¿Qué pedo? No entiendo. Amorados, todavía yo te espero. Yo te espero. Aunque yo sé que tú no vas a volver. ¿Me estás cantando una canción o qué? Qué corta venas. Amigos, esta canción no está funcionando. Nos vamos a pasar a la dramática. No, no está funcionando esta broma. No te preocupes por nosotros dos. Nuestra historia ya está muerta. Nuestra historia. Yo tengo un desastre aquí en esta conversación. Ya arruiné esta broma total. Yo sabía que iba a sospechar que era una canción. Ahí está, ahí está. Me estás haciendo una broma. No, ya no había equivocado. No. No, vamos a romper el papel. Vamos a seguir. Espero que seas feliz y que te diviertas. Y que te diviertas. Y que te diviertas. Me mandó un audio. Me quieres hacer menso. Espero que seas feliz. ¿Qué, hombre? Ya. No sé si me estás haciendo una broma, pero... Ya, hombre. Ya, ya, ya. Para mí. Vamos a seguir. Ya me estoy llamando. No vas a contestar. Esta broma sigue porque sigue. Pero no vuelvas, le voy a poner. Pero para que no vuelvas, no hace sentido. Pero no vuelvas. Ay, se me olvidó hacer record. ¿Me qué esperas? Te quiero, pero... Es que, amigos, el Carlos desde que le hice la primera broma... Que una de las primeras bromas que le hice ya está como así muy precavido. Así como que ya piensa que todo es una broma. Entonces creo que esta broma está siendo un fail. Le contestamos, amigos. A ver, le voy a contestar. Le voy a contestar y luego le voy a colgar. Le voy a contestar y luego le voy a contestar y luego le voy a contestar. No sé cómo la otra gente de las otras bromas de estas no se dan cuenta. Porque la neta es súper obvio que es una canción. A ver en qué va a terminar esto. No. Me estoy llamando otra vez. A ver. Uhhh. Eh. ¿Y qué puedes parar, por favor? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Cómo es que te quiero llenar? O sea, canción como que... ¿Ya? Ya, ¿qué? No es canción. No, no es canción. ¿Por qué qué? Porque me tocó ver una por ahí. ¿Te tocó ver qué? Es la llamada Pony. ¿Cómo sabes? Lo hiciste en Google. ¿La buscaste de verdad en Google? Sí, la buscaste. ¿Qué chingamos? ¿Qué chingamos? ¿Qué chingamos? Pues ya sé que tú no te la sabes. Por eso la escogí. ¿Qué lo sabía yo? Por eso no quisiste que fuera a tu casa. Amigos, el Carlos iba a venir hoy. Y yo así como que, ¿por qué va a venir? Y al último él canceló. Entonces dije, qué bueno. ¿Y tú todo eso se me hizo raro? ¿Pasó el lío o qué? Con otro. ¿Cuándo te vas a que no me ha dicho? Con otro. Ya no me provoca cuando te encuerdas. Amigos, esta broma fue un feo. ¿Cómo sabías? Así no hablas tú. Pichas palabras del diccionario que encuentran son por ahí en la página 950. Es que no había ni una canción buena. Amigos, no. Este video fue un feo total. Es mi primera broma. Que es todo un desastre. Una falla. No sé si no supe hacer la broma. Pero la neta yo creo que cualquier canción que hubiera escogido, el Carlos hubiera notado que no era yo. Porque pues está raro. Espero se hayan divertido un rato, amigo. Este no fue un buen video. Lo siento. Pero no olviden suscribirse y activar sus notificaciones. Los quiero mucho. Y nos vemos en el próximo video. Y espero que la próxima broma sí me salga. Ustedes comenten en qué creen que fallé. Ya me voy.